Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Alta Definición. Mi nombre es Remo y estreno este ciclo con una película algo controvertida porque está dividiendo al público, especialmente al público conocedor del género de superhéroes y el de los cómics. Me refiero a la todopoderosa Capitana Marvel. La Capitana Marvel nos cuenta la historia de Fers, una soldado de Star Force o Fuerza Estelar, un grupo de guerreros de élite del Imperio Kree, una raza extraterrestre que vive en guerra con otra raza extraterrestre conocida como los Skrull, quienes tienen la muy pinche chida capacidad de cambiar de forma. Debido a una emboscada, la soldado Fers y un grupo de Skrulls terminan en nuestro planeta. Ustedes pensarán, ¡ay sí! Razas extraterrestres invadiendo la Tierra es algo que ya hemos visto muchas veces en las películas de superhéroes. Y sí, es cierto, pero la Capitana Marvel tiene la peculiaridad de estar ambientada en el maravilloso año de 1995, o sea, cuando yo tenía cuatro años. Antes de entrar a la crítica tengo que aclarar algo. Sí, yo fui un amante de los cómics en mi juventud, pero no me considero un experto recalcitrante del tema, o sea, un geek. Yo de lo que soy un verdadero nerd son de las películas. Así que a mí no me importa si el cómic dice una cosa y por lo tanto la adaptación a la película debe ser exactamente igual. No, a mí lo que me interesa es que la película me entretenga, que la historia me involucre y que al final me emocione. Y estas son cosas que la película sí logra, aunque no contundentemente. Y es que esta historia tiene en su contra tres cosas. Primero, en lo que se refiere a la historia de extraterrestres coloridos y gamberrones, a la Capitana le toca ser comparada con los Guardianes de la Galaxia. Y en este caso la Capitana sale perdiendo, pues ninguno de sus personajes está a la altura de los exóticos y bien pinche chistosos personajes como Hroth, Rocket y hasta Yondu. Es más, por muy buena actriz y muy oscareada que Brie Larson sea, la pobre no tiene la gracia o el encanto que Chris Pat tiene con su Star Lord. Es más, para ser muy pinche honestos, el primer acto de la película es algo aburrido, a pesar de las batallas que enseguida se nos presentan. En lo que se refiere al empoderamiento de la mujer, la Capitana Marvel no puede dejar de ser comparada con la otra superheroína del momento, la todopoderosa Diana, mejor conocida como la Mujer Maravilla o Wonder Woman. Y en este sentido, la Capitana también sale perdiendo, pues su película es muy distinta a la de Wonder Woman. Wonder Woman sigue la estructura clásica del héroe, en donde una persona normal y común es transformada en algo extraordinario, pero que debido a que todavía es normal, también comete errores que luego debe enmendar para redimirse. Esa es la clave del éxito en este tipo de historias, que llevan miles de años contándonos y que Marvel ha sabido explotar muy bien con personajes como el estudiante pobre y huérfano, que se convierte en Spider-Man, el Doctor que lo pierde todo en un accidente y busca reinventarse, convirtiéndose en Doctor Strange, o el ladrón sin futuro ni esperanzas que busca reconectar con su hija y termina convertido en Ant-Man. La cosa es que en la Capitana Marvel conocemos a First, ya poderosa, cuyo único conflicto consiste en no dejarse controlar por sus emociones. El discurso de la Capitana nunca se siente feminista en su origen, no como en Wonder Woman, donde Diana vive y crece en un mundo sin nombres y llega toda ingenua y virginals a nuestro mundo, en una época donde los derechos de las mujeres eran inexistentes. No me malinterpreten, el discurso feminista sucede, pero tal vez llega demasiado tarde en la trama y también llega en la forma de recuerdos que apenas duran un par de segundos y que muy poco le ayudan para convertirse en ese referente de mujer empoderada rodeada por otras mujeres fuertes, independientes e inteligentes. Es más, yo hasta siento que a Marvel le hicieron falta al momento de sugerir el pasado lesbiatrónico de la Capitana Marvel. El último gran pecado de la Capitana Marvel es haberse estrenado después de Avengers Infinity Wars. Toda la excitación taquicárdica paroxística construida en Infinity War nos tiene esperando por el desenlace de esa historia y muy poco nos importa lo que sucede antes de esto. Como muy poco nos importó Ant-Man y la Avispa, otra película de Marvel que podríamos decir pasó sin pena ni gloria. Resumiendo, la Capitana Marvel falla tanto como película de origen y como vehículo inspirador y se siente simplemente como un instrumento para sacar más dinerito previo a The Avengers Endgame. ¿Qué fue lo que sí me gustó de la película? Uno, unas ligeras referencias a Terminator y Alien, curiosamente películas con protagonistas femeninas muy poderosas, pero es la ambientación y todas las referencias noventeras las que me tenían babeando, especialmente la música que en mi muy humilde opinión, fue lo más feminista de la película. Acá podemos escuchar a Courtney Love, a Gwen Stephanie de No Doubt y Shirley Manson de Garbage, íconos del rock de los noventas que no necesitaron un pene para comandar bandas integradas por hombres. Para mi gusto, le hubieran buscado la forma de meter a Alanis Morissette y a la desaparecida Dolores O'Riordan de The Cranberries. Aunque claro, este tipo de detalles pasa desapercibido por los millennials. Gracias a Dios que soy sensible a la música y que descubrí todas estas referencias en internet porque como ya les conté, yo en 1995 tenía 4 años. Dos, You Love, en cuero multicolor. Este punto se explica solo. Samuel L. Jackson y su jovencísimo Nick Fury es lo mejor del filme. En verdad que si su simpatía y su carisma esta película se hubiera hundido en picada. Además que tenemos la oportunidad de ver cómo fue que Fury perdió su ojo izquierdo. La química con la capitana funciona, con los extraterrestres, con los animales, todo funciona. A estas alturas Marvel y Disney deberían estar besándole los pies al señor Jackson. Y por supuesto, lo más mejor y lo más genial de toda la película son... Los gatos. Prrrr. Miau. 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 Miau.